El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo mayor de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue arrestado por la policía la noche del viernes 25 de junio en su casa bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua. Tras la captura de Chamorro Barrios, miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad, la policía llenó su casa durante más de tres horas y media. Chamorro es el detenido número 21 de la nueva escalada represiva en contra de opositores que empezó a inicios de junio. El lunes pasado, la policía también arrestó al cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, conocido por criticar las violaciones de derechos humanos de la dictadura en las redes sociales. Esa misma noche, la policía también informó de la detención de la exdiputada y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, quien permanece en su casa bajo custodia policial. Un día antes, el periodista Miguel Mora fue secuestrado y se convirtió en el quinto precandidato presidencial encarcelado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adana Guerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera. La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos, sentenció la Corte IDH. Luego de 35 días de ausencia, Daniel Ortega reapareció para brindar un discurso en el que justificó las detenciones ilegales contra opositores y alegó que en Nicaragua no hay precandidatos presidenciales encarcelados, sino criminales que están siendo procesados. Ortega descalificó a la comunidad internacional que ha pedido la liberación de los rehenes políticos y aseguró que no habrá marcha atrás en lo que denominó procesos judiciales por delitos de traición a la patria y lavado de dinero, de quienes calificó como conspiradores que preparaban un nuevo golpe de Estado. Y que hay gente que estar con esa absurda de que nos mandan a decir que los pongamos libres, no eran ni precandidatos de su propio grupo, mucho menos que fuesen precandidatos ya de una unidad que nunca existió. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley Renacer que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y solicita al presidente estadounidense Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, de RCAFTA. El proyecto de ley propone que la administración de Biden haga gestiones diplomáticas con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea y países de Latinoamérica y el Caribe para imponer sanciones selectivas contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses. El documento detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del gobierno y familiares de Ortega, miembros de la Policía Nacional, el Ejército y del Consejo Supremo Electoral, así como miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares. Tras su aprobación, el proyecto de ley será enviado al Pleno del Senado, donde será sometido a otra votación. De forma paralela, el proyecto de ley está en proceso de aprobación en la Cámara de Representantes del Congreso y, una vez que sea aprobada en ambas cámaras, pasará a manos del presidente Biden para su promulgación. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González, lamentó el fracaso de un intento de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, por lo que anticipó que la Unión Europea estudiará en las próximas semanas nuevas propuestas frente al régimen. La funcionaria reveló que España ha buscado sin éxito un diálogo discreto con las autoridades de Managua para revertir las medidas que atentan contra los ciudadanos tras la detención de varios dirigentes opositores. Nicaragua se ha comprometido a estándares de democracia, de respeto de los derechos humanos, de libertades individuales, de procedimientos judiciales justos y de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer, sino de que Nicaragua respete los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos. Nosotros en las últimas semanas, yo misma lo he hecho de manera discreta, he buscado el diálogo con las autoridades nicaragüenses, he buscado a través del diálogo discreto que se reviertan estas medidas. De momento no veo progreso en esa dirección. González también rechazó la acusación de que interfiere en el país hecha por Ortega y le reclamó no utilizar excusas para tapar las violaciones de derechos humanos y los ataques a la oposición, mientras los gobiernos de México y Argentina llamaron a consulta a sus embajadores en Nicaragua por las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense, de acuerdo con un comunicado oficial conjunto. Previo a la votación en la OEA, el canciller argentino Felipe Solá envió una carta a su homólogo nicaragüense, Denis Munkada, pidiéndole libertad para los presos políticos. Sin embargo, la respuesta nicaragüense fue una furia, afirmó Solá en una entrevista con el diario argentino Clarín. El presidente Daniel Ortega arremetió nuevamente en contra de la Organización de Estados Americanos, OEA, a la que llamó una cloaca e hizo un llamado para abandonar el organismo regional durante su intervención en la cumbre virtual de los países del Alba. Más bien, al ser expulsada Cuba de la OEA, en esas circunstancias históricas, Cuba más bien estaba logrando, gracias a Dios, salir de esa cloaca que estaba ensuciando y empañando y sigue ensuciando y empañando a los pueblos de nuestra América, que somos miembros todavía y que de una vez por todas deberíamos de dejar de ser miembros de esa cloaca. Ortega insistió en que se tiene que fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, un organismo regional promovido por el fallecido caudillo venezolano Hugo Chávez. El periodista y director de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando Chamorro, confirmó que salió de Nicaragua luego que la Policía Nacional allanó ilegalmente su vivienda la noche del lunes 21 de junio. Esta es la segunda ocasión en que Chamorro se ve forzado a salir del país para resguardar su integridad física y libertad ante las persecuciones del régimen para seguir haciendo periodismo. Chamorro exigió el levantamiento del Estado policial, la liberación de todos los presos políticos y que se restablezcan las libertades de reunión y movilización de prensa y expresión en Nicaragua. Esta misma semana, el periodista Julio López, del programa de Radio Onda Local, se exigió después que las autoridades del régimen de Daniel Ortega le impusieron restricción migratoria sin tener ningún proceso judicial abierto en su contra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó un informe ante el Consejo Permanente de la OEA, en el que detalla la profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La presidenta de la CIDH, Antonio Rejola, expresó seria preocupación por el grave escalamiento de la represión ocurrido en las últimas semanas contra líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y aspirantes a la presidencia, encarcelados sin garantías procesales y con uso desproporcionado de la fuerza policial. Esta falta de garantías judiciales mínimas para cualquier persona refleja la arbitrariedad en el actual del gobierno nicaragüense, en un sistema sin pesos ni contrapesos, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, como lo ha venido reiterando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ya bastante tiempo. Un grupo de 59 países miembros de la Organización de Naciones Unidas suscribieron una declaración conjunta en la que condenaron las violaciones a los derechos humanos que continúa cometiendo el régimen de Daniel Ortega. Por su parte, la alta comisionada de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en una actualización que hizo al Consejo de la ONU sobre la situación de Nicaragua, denunció que la crisis que enfrenta el país desde abril de 2018 no solo no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. El ministro de Defensa ruso, Sergei Choigou, dijo que Rusia ha desarrollado históricamente una asociación con Cuba, Nicaragua, Venezuela y que estos países requieren un abastecimiento del armamento más moderno y preparación de los militares para la actividad militar en condiciones bastante complejas. Choigou aseguró que el apoyo de Rusia es solicitado como nunca antes, aunque no brindó detalles como el número o tipo de las armas que les fueron solicitadas. El proyecto de ley Renacer ordena que el Departamento de Estado elabore informes de inteligencia sobre la influencia y las actividades del gobierno de Rusia en Nicaragua. Estos informes, según el documento, deberán contener detalles sobre la cooperación de personal militar entre Rusia y Nicaragua, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos, las telecomunicaciones y navegación por satélite. El Ministerio de Salud reportó 224 nuevos casos de COVID-19 entre el 16 y el 22 de junio. Esta es la segunda semana consecutiva que el Minsa confirma más de 200 contagios por coronavirus, una cifra que no se reportaba desde agosto de 2020 tras el primer brote de COVID-19. Sin embargo, el Minsa volvió a reportar una sola muerte por COVID-19 en los últimos siete días, un número que mantiene invariable desde noviembre de 2020. Desde la confirmación del primer caso de COVID-19 a la fecha, el Minsa admite 8.101 contagios y 190 muertes. En cambio, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta más del doble de casos sospechosos y más de 3.000 muertes atribuibles a COVID-19.